El Real Unión ha comenzado la Liga en casa con una victoria por la mínima ante el equipo filial del Valladolid. El partido fue bastante flojo y el único gol del partido tuvo que venir de penalti. La alineación presentaba hasta cinco cambios respecto al partido de Copa contra el Lugo, con las entradas de Eduard, Gabarain, Aitorsan, Seguro y Sergio Francisco en el equipo titular, en sustitución de Otermin, Larraínzar, Eneco Romo, Kero y Goico Echea. En la primera parte, el equipo de Lundarra fue siempre dueño del balón. Lo movía a su antojo, creando múltiples alternativas en ataque y sin dar facilidades en defensa. Pero en los últimos metros, los unionistas no lograban concretar y no crearon demasiado peligro. En el minuto 36 llegaría la jugada clave del partido. Seguro, tras recibir un buen balón de Basolo, fue derribado dentro del área y el colegiado pitó penalti. Sergio Francisco fue el encargado de materializar la pena máxima, estrenándose como goleador en la presente temporada. Tras el descanso, el equipo unionista se fue pagando, otorgando un mayor control del partido a un Valladolid B, que comenzó a apretar, llegando a estrellar un balón en el larguero. Sin embargo, el peligro vallisoletano no pasó mayores y los irundarras embolsaron la victoria sin mayores problemas. El miércoles, el Real Unión tendrá una nueva cita copera. Los irundarras reciben en casa al San Andreu, equipo en donde está cedido David Caranca, con motivo de la segunda ronda de la Copa del Rey.